Un proyecto de ley para regularizar las redes sociales es impulsado desde el Senado de la República. El propósito es eliminar las denuncias sin fundamento y las calumnias que se lanzan a través de plataformas digitales como Twitter, Facebook e Instagram. Se pretende que las personas injuriadas en un término de 72 horas puedan apelar y proteger su buen nombre. El debate llegó a la Corte Constitucional. Si lo publicado en las redes sociales contra un ciudadano colombiano es real o es falso. Si es falso, está obligado cualquiera de las redes sociales o plataformas web que existen en el país a retirar esta información del Internet.